Y bueno a todos, bienvenidos a este su resumen general de la semana del 24 de julio en Pokémon Recuerden que todo lo que vamos a hablar es confirmado totalmente por Pokémon Company Y sus respectivos afiliados en los diferentes juegos que mencionaremos dentro de este video Tengo que decirles, este es una de esas semanas XXL Hay de todo en todo lado y en Pokémon GO hay un montón también Así que espero que estén listos para disfrutar la última semana completa de julio Primero en las cosas que concluyen dentro de la semana o que empezaron de sorpresa Dentro de la semana anterior tenemos que Mega Blaziken y Rayeleki Ambos se van a estar yendo el 25 de julio en Pokémon GO de las incursiones Y obviamente van a ser reemplazados por otros dos Pokés, ya vamos a hablar de ellos Aparte de eso la Liga Super y la Copa Fósil de formato Liga Super Van a cambiar un poco dentro de la semana en cuestión que está por venir Ya vamos a hablar de eso Y recuerden además que dentro de las semanas pasadas se liberó la función de las rutas Y empezó a salir el error del mundo bastante lento Así que esperemos que más personas puedan tener acceso a la función de rutas completa Dentro de la semana que sigue Mi teoría es que están reparando cosas con los bugs que tienen las rutas Antes de liberarlo a más gente Así que seamos pacientes, es mejor que lo reparen Y en lugar de liberarlo a full para todos Sea como sea, también ha llegado la celebración de segundo aniversario De Pokémon Unite con un Mewtwo completamente gratis Si, pueden conseguir completamente gratis al Mewtwo participando en el evento Tienen un montón de días para hacerlo Así que participen, consíganlo, que siempre conseguir estas licencias gratis es el camino Directamente, se los digo Es hermoso y bonito que se pueda hacer eso Así que todos por su Mewtwo gratis Tengo que decir que hay un montón de cosas con lo que viene dentro de Unite Porque también está todo el rollo del pase nuevo a la temporada Que ya lo mencionamos la vez pasada Y hay un montón de cosas gratis que reclamar Así que les invito a que vayan a Unite Prueben el nuevo modo y todo el rollo Porque de verdad, increíble, demasiadas cosas Luego en Pokémon Masters Tenemos que llegó una nueva pareja de compis Que en este caso son Mallow y Shinotic Que aparecieron el día de ayer para ustedes Y estarán hasta el 4 de agosto Apareciendo dentro de lo que sería este Pokémon Masters Además, si esto no acaba gente En Pokémon Escarlata y Púrpura empezaron a liberar a un Charizard especial Este es un poco un Charizard como con un guiño hacia lo que sería el anime Hay un personaje que tiene un Charizard que tiene el teratipo siniestro Y este Charizard de código tiene el teratipo siniestro Estarán viendo en la misma imagen destacada la noticia del propio código Tienen hasta el 31 de agosto para poner ese código de Charizard En Escarlata y Púrpura y conseguir un Charizard con teratipo siniestro especial Ahora sí gente, eso es lo que teníamos de la semana anterior Pero que viene la siguiente Primero, en lunes Sí, sí, sí Tenemos que Dayanzi va a hacer su aparición en Pokémon Café Remix también Así que Dayanzi ya está empezando a hacer el tour por el mundo Sobra decir que no hay que teorizar de que viene Dayanzi aquí Que también en Go Porque bueno, ya se lo hemos vivido antes y no es la única cosa Tengo que decir que además, también en Pokémon Café Remix Tenemos que empezar un evento con Dialga, Palkia Y además, el chance de conseguir varios Shinies Que entre ellos, en las sombras, lo que distingue es Chandelure Y asumiré que eso es un Charizard, he de imaginar Así que eso es lo que va a estar apareciendo entre Pokémon Café Remix desde el lunes Dígase hoy mismo Luego, en martes, tenemos que llegar Mega Tyranitar Vaya, ya solo eso hace que la semana sea una locura Porque Mega Tyranitar es una bestia Se le puede ganar facilito Ya hice un video sobre esto respectivamente Que les invito a visitar en el canal Y de verdad que eso nos pone en una posición tan sólida Porque es que Mega Tyranitar es una bestia, de verdad que sí Y a futuro, de verdad que sí Es uno de esos Pokés que súbanle a Mega Nivel 3 Que les va a ser muy útil Si no es ahora, será después De verdad que sí No solo rimo por gusto, pero es que sí Va a irse hasta el 4 de Agosto Mega Tyranitar y llega el día 25 Y hablando del día 25 Regidrago hará su aparición en las incursiones globales En este caso, hasta el 4 de Agosto Va a estar Regidrago disponible Hay que decir que eso es un poco que estuvo destacado en su momento Y nos sobra decir que es importante en varios sentidos No porque sea One and Go Se los digo de una vez Pero sí porque nos ayudará Número 1 a completar el Dex Para quien lo haya conseguido en la Rates Elite Lo que es importante Número 2 En términos del resto de juegos de Pokémon No se puede tener más que un Regidrago Que uno consigue en la aventura Si es que uno no hizo más aventuras Con el DLC y todo el rollo Así que no es como que uno sea muy farmeable Y además nunca se ha podido tener un Regidrago XXL o XXS Que aquí se puede tener Esa es la primera vez en la historia que se puede hacer eso Así que les invito fuertemente a que revisen Y jueguen un par de Regidragos y los tengan ahí Además que tengo que decir Este es ese tipo de Pokés Que de pronto le agregan alguna cosa y cambia No al mismo grado que Regilex Regilex solo le falta un empujoncito Y ya se vuelve loco Regidrago le falta un pelín más Pero de todos modos tiene el potencial con las estadísticas Eso sí que es algo que pocos Pokés pueden decir Así que por lo menos lo más importante lo tiene La cosa es que los movimientos se los vayan poniendo en el futuro Pero bueno, Regidrago regresará del 25 al 4 de agosto Luego, también en martes el 25 Será la hora destacada de Jungus Sí, Jungus para ti, Jungus para ti, Jungus para ti Para todos en el chat que están viéndolo en estreno Hay que decir que sí, hay mucho amor para Jungus últimamente Y eso no se queda atrás con la hora destacada del martes Que va a ser además con doble transferencia Doble caramelo por transferencia Eso es súper bueno Eso es súper, súper bueno Eso es una gran hora destacada para ponerse a pasar Pokés Es más, yo tengo planeado hacer un par de cosas especiales Así que creo que podría aprovechar la 6P Ojalá me acuerde el martes hacer esto Porque me va a servir un montón hacerlo Sea como sea, Jungus De 6 a 7pm el día martes 25 Luego, en miércoles Tendremos que hacer la hora destacada Creo que es la única hora destacada De Rey y Drago No me lo tomen muy literal Porque no estoy seguro en este momento Pero es la hora destacada de Rey y Drago Definitivamente En este caso, Rey y Drago va a estar disponible De 6pm a 7pm No, va a tener otra hora destacada más El 2 de agosto Así que ya lo mencionaremos la próxima semana igualmente Pero bueno, Rey y Drago Estando disponible Es fácil derrotar Esa es la mayor ventaja que tiene Y si lo quieren farmear O conseguir uno más por lo que sea Pues bueno, ahí está Luego, el jueves 27 Comenzará la semana de aventuras Que es cuando llegan los fósiles a lo loco Y lo más importante de todo esto Es que llegan semejantes fósiles Shinies, dígase Aurorus, Amaura Tyron y Tyrantrum El mejor fósil de todos Eso sobra decir Y grandísimo Shiny Con doble de experiencia Por girar pokeparadas Con quíntuple de experiencia Por girar pokeparadas Que uno está girando por primera vez Y con mitad distancia de eclosión A los huevos en incubadoras Obviamente ya les mencioné Mega Tyranitar Y lo que más me gusta de este evento Es que todos los spawns destacados Son fósiles No hay ninguno que no sea Omanite, Kabuto, Aerodactyl Lylip, Anorith, Cranidos Shieldon, Tirtuga Archentiron y Amaura Todos fósiles Juntos en la semana de aventuras De este año Se han guardado los de Galar Eso sí que hay que decir Pero bueno, está bien Como son muchos de golpe También es entendible Que se quieran guardar eso un poquito Y además van a haber investigaciones Para conseguir los respectivos pokés También Creo que es de Raids De Misión Y Salvaje Van a estar saliendo Amaura Y Tyrant juntitos Lo que también es muy muy genial Y va a haber una investigación exclusiva De tiempo limitado Dentro del evento también Así que bueno Es lo que tendremos Dentro de la semana de aventuras Que va a durar desde el día 27 Hasta el 2 de agosto Y es que eso no es todo Porque continúa la situación Ya que tenemos que la En GBL vamos a tener el cambio Respectivo En este caso Va a llegar la Liga Ultra Se va a ir la Liga Super Pero se mantiene La Copa Fósil En edición Liga Super Así que si la han estado disfrutando Van a poder seguirla jugando Sin ningún problema Sobra decir Liga Ultra Significa de 2500 para abajo Cualquier cosa entra Y Copa Fósil Edición Liga Super Significa de 1500 para abajo Todos los Pokés Que sean Agua, Roca, Acero Son elegibles Para entrar dentro De lo que sería La Copa Fósil Así que eso es lo que tendremos Durante la próxima semana En GBL A partir del jueves Y eso sigue sin ser todo Porque en Pokémon Escalate y Púrpura A partir del viernes 28 Y hasta el domingo En la tarde Vamos a tener A Rillaboom Apareciendo En las Tera Incursiones Con Tera Tipo Normal Así que prepárense Para el próximo Poké Que estaría haciendo Su debut de esta manera Dentro del juego Sé que ya por Home Uno puede pasar Muchas de las cosas Que están ahí O todas las cosas Que están ahí Pero para quienes No tienen esa facilidad Tienen el chance De conseguir su Rillaboom De esta manera Y sobra decir Esto es importante Como es un inicial Uno generalmente No puede elegir La Pokéball En la que vengan Por lo que aquí Ustedes pueden atrapar Un Rillaboom En una Pokéball especial Y farmear el Shiny Con esa Pokéball especial Que es algo que no se puede hacer Todo el tiempo Así que si ustedes juegan Escalate y Púrpura Esto puede ser De gran interés Para ustedes Y finalmente Pero no menos importante El domingo 30 de julio Es el Community Day De Poliwag Y PoliWorld Y Politoad Y PoliRath En este caso Vamos a tener Obviamente Spons incrementados Con mayor probabilidad De Shiny De Poliwag Un cuarto de distancia De eclosión Tres horas de incienso Tres horas de cebos Doble caramelo Por captura Doble probabilidad De caramelo XL Por captura Un caramelo adicional Al intercambio Un intercambio Perdón Adicional Al día Haciendo que son Tres máximos especiales Durante esa ocasión Intercambios Hechos durante el evento Van a requerir 50% La cantidad de polvo estelar Un PoliRath Que al evolucionarlo Durante el evento O capturarlo Directamente durante el evento Va a tener El movimiento rápido Contraataque Lo que es muy bueno Y sobra decir Que si ustedes tienen Un Poli oscuro Y quieren que sea Un PoliRath No importa que lo tengan Con frustración Porque el movimiento Es rápido El especial Por lo que pueden Después quitarle frustración Pero dejarle contraataque De una vez Ojito con eso Y lo otro es Polito que tenga Rayo y hielo Que ya lo conocemos Bastante bien también Aparte de eso También vamos a tener Obviamente las incursiones De nivel 4 Con PoliWorld Apareciendo Y para que Puedes poner más PoliWax Alrededor Y sobra decir Que también tenemos El chance De la investigación De un dólar Y todos los rollos Con los Community Days Como siempre Así que bueno gente Eso es lo que tenemos De nuestra semana Les dije Que era una semana Cargada Cargadísima Y además que tenemos Cosas en todos los juegos En todos los juegos Hay algo sucediendo Montones Entre esta semana Así que nada A prepararse Que hay de todo por hacer Nos vemos con más Próximo episodio Y la próxima Bye bye I got nothing More to lose Recover your eyes This one's for you They say you have To live to learn Maybe that's why I question burn I got news I got news For you I got news 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 for you